Amanecemos en el estado Lara desde el sector Colinas de San Lorenzo 1, al norte de Barquisimeto. Aquí, 10 familias llevan un año y medio esperando por viviendas. Ellos cuentan que representantes de Corpolara llegaron a su comunidad ofreciéndoles sustitución de rancho por casa como beneficiarios de la misión Rivas. Confiaron, derrumbaron sus improvisadas viviendas, delata en noviembre del 2011 y se fueron con familiares, pero aún están esperando. Solo han venido a colocar estructuras y a dejar material para construcción. El deseo de tener pronto un techo propio los ha llevado a protestar, cerrando el tráfico en la avenida Circunvalación Norte. Muchísimas gracias, Lirio.